Nachito, ¿qué está haciendo? Dejé pinchar, usted tiene polola, pues. Nachito. Tengo casa en la playa, tengo dos kilos de papas, podríamos hacer. Tengo camellos. Tengo camellos. Muchachos, sí, volvemos acá hasta el lugar de los hechos. Hace mucho calor, yo le voy a pedir a Jennifer que se saque la chaqueta, porque, ¿cierto? Yo te daré por ti, por nadie más. Y por Michael Rosal, nuestro productor. También. ¿Estás tus pelas? ¿Cómo que es Enrique? ¡Qué lindo! ¡Ándate, cabrón! Oye, Jennifer, ya, me echamos en materia. Mira, como que me quiero... Espérate, espérate un poquito, tenemos aquí una complicación. Tenemos una complicación con el chaleco. ¿Te tardaste? Ahora sí, ahora sí, muchachos. Pero, oye, Nachito le bota la chaqueta blanca al suelo. Se nos cayó el suelo. Es que yo quede lavársela. ¡Ah! Ahí no escucho nada. ¿Ahí? ¿Escucha ahora? No, no escucho nada. Bueno, pregúntame. Atrás, no hay problema. A ver. Pero están canteriando. ¿Qué le están haciendo? ¡Jenny! ¡Es una subida nueva! Oye, esa no es nuestra solidita, cuidado, ese es un tipo que pasó por la calle. ¡Grande, Gary! ¡J.Metro! ¡Grande, Gary! Ahora sí. Ya. Ahora sí te escucho. Jenny, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste a almorzar con Gary Medel? ¿Lo conocías hace tiempo? ¿Porque tenía hambre? No, sí está bien. ¿Quién? No, no, no. ¿De qué? ¿Qué quería comer? Todo quería comer. Quería comer salmón y justo me invitaban a comer salmón. ¿Qué relación tenés tú con Gary? ¿De amistad? ¿De amistad del 1 al 5? ¿Cómo va? Va como en 3. ¡Ah! Pero no pasa nada, no ha pasado ni un besito, nada. Lo único que me hizo en el restaurante fue esto. A ver. Abre la toma. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Mira, esto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Julita? Porque yo ando con extensiones. ¿Ya? Entonces le dije, tócame las extensiones. Eso fue todo. ¡Ah! Lo máximo. ¿No te gustó nada más? ¿Te gustó, Gary? ¿Y los ojos? Dijiste que tenía bonitos ojos, pero también... Sí. ¿Y si hubiera tocado cuarenta o veinte, lo hubieras elegido a él? No, yo creo que todavía me quedaría con Uri. Ah, todavía no lo supera. Todavía. ¿Pero Gary Medell tiene alguna oportunidad? Mira, fue un almuerzo, quizás hoy también nos juntemos, entonces yo no sé qué pueda pasar hoy. ¡Oh, my gosh! ¿Quién es el oculista? ¿Quién es el oculista? Rápidamente. ¿Me lo puedo llevar? ¿Sí? ¿Yo iba acá, no más? No, no, es mío. ¡Jenny! ¡Ah, hijo! ¡Hola, Daniel Pinto, cómo estáis! Él parece hindú. ¡Péscame! Sí, es hindú. ¡Jenny, escucha! ¡Jenny! Habla el Daniel, ¿cómo estás? Daniel Pinto está en el estudio. Daniel Pinto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mujer? Bien, ¿y cómo te fue en la discoteca? Estuvo muy bien, gracias por venir a Puerto 23. Oye, te quiero preguntar algo con tu relación con Gary, si yo te cuento que ayer el señor Gary Medel estuvo en la casa de la señorita Jordana Vera, muy acaramelado. Jordana Vera, acusada a Daniela Campos por trata de blancas, modelo discotequera, pasó una noche de pasión con Gary Medel ayer. ¿Qué? Pero supone que estaba concentrado. En Jordana. Parece que tenían tarde libre. ¿De verdad, Daniel Pinto, ¿le qué dices tú? Parece que... Estaba concentrado en salir con Mina. Hay dos cosas. Ayer estaba concentrado Gary. ¿Varias cosas que está diciendo? ¿Te cuento lo que está diciendo el pintor? ¿Te cuento? ¿Hablaste con Jordana? Hablé con Jordana Vera. ¿Ella te confesó que estaba con Gary Medel? Ella me confesó que estaba con Gary Medel y tenía las grabaciones y las conversaciones para probarlo. Entonces, espérame, aquí hay varios temas juntos. Primero, Gary Medel, una de más, está jugando a dos bandas. Pero además de eso... Y a tres y a cuatro. Y a tres y a cuatro. Pero además de eso, ¿estaba concentrado? ¿Tenía que jugar? ¿Qué es esto? O sea, Gary. Hay dos acusaciones que estaba haciendo Pinto. ¿Cómo te tomas tú estas declaraciones de Daniel Pinto? No, no importa. Si él sí dice la verdad, la hice. Pero... Mira, nosotros somos amigos y si él lo quiere pasar bien con todas las modelos, que lo pase. Pero yo solamente... Lo mío es amistad. Nada más. Estamos hablando precisamente con Eduardo Fuentes, conductor de Mentiras Verdaderas, que aparece en la promoción con una cara de ángel y con una cara de diablo. Yo conozco la cara de diablo, no conozco la cara de ángel de mi querido amigo. ¿Qué pregunta le harías a Jennifer Mayane? Jenny, ¿me escuchas? Sí, qué guapo eres. ¡Uh! ¿Quieres que le salga la... Ok, voy a ser más suave entonces con la pregunta. A ver, tú salías con Gary Medeiro y tu cuento. Mucha gente piensa que lo estás buscando por interés para hacerte aún más conocida o porque él tiene una situación económica que atrae a muchas modelos. Yo no hubiera mentido, hubiera dicho, ¿sabes qué? Salí en la noche con él, estuve todo el día con él. No, es mentira. Ahí estoy diciendo somos amigos. ¿Tú no caes dentro del prototipo entonces de la modelo interesada en futbolista? No, si salimos a comer. Es más, yo no sabía que era futbolista. ¡Ah! ¡Ah! ¡En serio! Eso, eso... Yo pensaba que era... Yo pensaba que era como junior, así bombero, tipo... Dije, dije, voy a... Ah, no sé, como actos en la idea y... Y digo, voy a salir, pobrecito. Te presentan a alguien y tú no sabes lo que haces y sales con él. No te creo que Adriana Barrientos no te haya dicho quién era Gary Medel antes de darle tu teléfono. ¡Me lo dijo el güero en el güero! ¡Ya! ¡Oh, my gosh! Mentira. ¿A usted no le gusta el fútbol? Soy una mentirosa. Una mentirosa absolutamente guapa, rica, pero mentirosa. Bueno, pero sé que yo te quiero contestar un poco a eso porque esto lo habíamos hablado antes. Como la primera sensación que uno le da es como... Ah, claro, Jennifer Madriani quiere salir con el pitbull porque se quiere hacer conocida. Pero si tú mirás al pitbull, yo creo que al pitbull le gustan las mujeres conocidas. Y él es tan trepador de la fama como las mujeres. Porque el pitbull sale con pura famosa, no sale con mujeres comunes. Está bien, pero en esta discusión yo creo que la que tenía que elegir era ella y no él. ¿Por qué? Porque ella es mucho más guapa que ella. ¡Gracias, te amo! Jennifer, quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tomas de desayuno de esta señorita? ¿Qué tomas de desayuno de esta señorita? ¿Qué tomas de desayuno de esta señorita? Ale, quiero preguntarte algo. Después le cuento. Dime. Ale, ¿cómo está? Bien. Usted se hizo famosa antes de 40 o 20 por ser un personaje de Bollywood, que es esta gran industria en la India. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te vas a quedar en Chile? ¿Quieres volver a la India? ¿Qué está pasando? Mira, vuelvo el otro año a India. Así que este año me lo tomé como sabático. Voy a ser puras tonteras. ¡Ah! Me voy a ir en reality. Estoy saliendo ahora en intruso. Voy a ser loco por un rato y de ahí me voy a ir. Jennifer, ¿qué hay de cierto que Gary Medel la invitó a España? ¡Oh, oh! ¡Eso te lo dije! ¡Nasho! Te lo dije. ¡Shh! ¡Viola! ¡A la viola! ¡Te odio! Ahí está Gary Medel. ¡Ay, divorcio! ¡Divorcio! Yo me divorcio. Sí, Jenny. Ahí está Gary Medel mirando a intruso. ¿Qué le respondemos? No, nunca me dijo nada. ¿No? Jenny, te queremos agradecer por habernos dado este móvil. Yo creo que vas a ser una gran invitada para Mentiras Verdaderas. Muy estriónica, me encanta. No sé qué toma de desayuno, pero quiero exactamente lo mismo y estás guapísima. Así que te mandamos un beso desde el estudio de Nechito Pop. No en grupo, por supuesto. Me voy a quedar a almorzar acá. Entregar y yo te digo. Pero si ella almorza con pura gente fea, puh. ¡Chao, muchachos! Pero con plata, hombre. Pero este no va a cobrar después nosotros las plata.